Warren Buffett lleva décadas siendo reconocido por su remarcable rendimiento como inversionista y aunque equivocarse es parte de invertir, hay quienes piensan que el legendario inversionista ha acumulado ya una cantidad de errores y oportunidades perdidas suficientes como para preguntar ¿está acaso perdiendo el toque para invertir? Pero este asunto no termina con el señor Buffett, la situación va más allá porque hay quienes afirman que el Value Investing ha quedado obsoleto, por eso hoy quiero que platiquemos del tema, contarte los errores que se le atribuyen así como la razón por la cual yo imagino que los cometió y claro también hablar de por qué el Value Investing parece estar quedando a deber, primero está el error de las aerolíneas, en 2020 Buffett vendió su participación en este sector y nada de recortar posiciones, vendió todo de tajo, poco más de un año después vemos que esas emisoras tienen aproximadamente un 100% de rendimiento cada una, digo para la mayoría de las personas esa decisión en ese momento no habría sido insensata, después de todo el sector se estancó y no sabíamos, es más todavía hoy no sabemos cómo evolucionará la situación, si se solucionará y a qué ritmo lo hará, pero es que además de perderse de un rendimiento que duplicaría cualquier inversión, es criticable en el caso del señor Buffett porque parece que fue en contra de algunos de sus principios como la inversión a largo plazo y el actuar contracorriente, me refiero a que la inversión a largo plazo implica no vender al primer susto o contrariedad, cosa que aparentemente hizo, y lo otro ya sabes la famosa frase, sé temeroso cuando otros son codiciosos y viceversa, pero en lugar de comprar cuando los precios cayeron, el señor Buffett vendió, hizo lo que haría cualquier persona temerosa, otro error o mejor llamémosle cuestionamiento a sus métodos, que ya ni siquiera es nuevo, lleva 20 años sobre la mesa, es el haberse mantenido alejado de las empresas tecnológicas, y es que si ves el top 10 de empresas por tamaño de mercado en Estados Unidos, al menos la mitad son de esta naturaleza, relacionado a esto pero como un punto más pequeño, podríamos mencionar su desagrado por Bitcoin y otras criptomonedas, lo cual le ha evitado adquirir el activo que quizá tiene el mejor rendimiento que muchos de nosotros veremos en nuestras vidas, más que error lo pondría en la categoría de oportunidades perdidas, pero quizá la cuestión más llamativa es que conforme pasan las décadas, su rendimiento comparado contra el resto del mercado, se vuelve menos espectacular, y ya lo hemos platicado antes, cuando inviertes debes fijarte un benchmark, la vara con la que medirás la calidad de tu inversión, lo normal es hacerlo contra un índice bursátil, el objetivo es muy simple, nuestra estrategia de inversión debe superar el rendimiento de ese benchmark, entre mayor sea la brecha por la cual lo superamos mejor, pero si apenas podemos igualarlo o estamos ganando menos que ese índice, no tiene sentido gastar tiempo y esfuerzo en la estrategia que queremos aplicar, es mejor invertir en algo indizado y olvidarse de preocupaciones, establecido eso veamos las siguientes gráficas, en azul está el estándar Tampus 500, en rojo el rendimiento de Warren Buffet, en la década de los 80 quedan 200 contra 2500, en los 90 casi 300 contra 400, en la primera década del nuevo siglo quedó 113 contra menos 27, del 2010 al 2020 quedan 210 contra 190, y ya si nos fijamos en los últimos 5 años, 2 años, van casi parejos, hasta por encima llega a quedar el índice, por ahí en el último año todavía Warren se recupera con un 55 contra 35, como ves la diferencia entre rendimientos ha ido disminuyendo con el paso de los años, claro con composiciones distintas, tal vez la cartera de Warren Buffet sea más segura en algunos aspectos, pero fijándonos únicamente en el rendimiento, vemos que tanto esfuerzo puede no estar siendo compensado o valiendo la pena, tan solo imagina decir esto, abrí mi cuenta en una casa de bolsa, compré un ETF indizado al estándar Tampus 500 y en los últimos 2 años llevo mejor rendimiento que Warren Buffet, visto lo anterior podríamos ya dar la vuelta y preguntar ¿qué está pasando aquí?, ¿por qué?, y quizá más relevante ¿vale la pena todavía imitar el estilo Buffet para invertir? Lo primero que quiero dejar muy claro, es que cuando se habla de él como quizá el mejor inversionista con vida si no es que de la historia, no se está exagerando, si es famoso por invertir a largo plazo es porque justo ahí se notan mejor sus resultados, fíjate nada más como desde 1980 hasta principios de 2021 le ganó por mucho mucho al mercado, 125 mil por ciento de rendimiento contra apenas 3300 del estándar Tampus 500, entonces creo que incluso si no te agrada su estilo vale la pena cuando menos escuchar lo que tiene que decir, porque algo podremos aprenderle. Pasando ahora sí a los desaciertos, yo considero que tienen su origen principalmente en el hecho de que ya no puede invertir con tanta libertad como nosotros, esto debido a muchos factores, empezando por el tamaño de su portafolio, te lo he dicho antes, tomar 10 pesos y duplicarlos es bien fácil, pero ya hacer lo mismo con 100 millones no resulta tarea sencilla y hoy Berkshire Hathaway la empresa que maneja Warren Buffett está en el top 10 de empresas más grandes de Estados Unidos, vamos a ponerlo en contexto, imagina una inversión que de un 10 por ciento de rendimiento anual, suena decente, posible y esto nos llevaría a duplicar nuestra inversión original en tan solo unos 7 años, pero para Berkshire crecer como empresa ese 10 por ciento al año equivaldría a crear en 7 años el valor de dos empresas tan grandes como P&G y Paypal juntas que ocupan los lugares 16 y 17 del mismo listado de antes y puesto así ya suena mucho más complicado. Ligado a la cuestión del tamaño de la empresa y el de la cartera de Warren Buffett viene el tema de la liquidez, si quieres vender 5 acciones de cualquier empresa no tardarás en encontrar comprador, pero que tal si quieres vender o comprar 100 millones, 500 millones de acciones, seguro que en un día no sale, es más llegue el punto en que ya no compra acciones o participación en empresas, compra empresas enteras, además él sabe que debido a su fama cualquier movimiento que haga o que no haga cualquier declaración que emita tendrá eco en el mundo financiero, a él no le queda de otra, debe ser cuidadoso sí o sí, esto por ejemplo explica la cuestión de las aerolíneas, Buffett tenía posiciones que representaban aproximadamente el 10 por ciento de las aerolíneas, incluso un poquito más, él ha dicho que era muy probable que en lo adverso de la situación estas empresas volteasen a ver a su afamado inversionista que de casualidad tiene más de 100 mil millones de dólares en efectivo o equivalentes en busca de ayuda, al vender su participación se libró totalmente de eso, además de que las aerolíneas pudieron recibir apoyo del gobierno, cosa que Buffett no habría preferido para sus empresas, también vale la pena considerar que ese 100% de incremento que veíamos hace un momento, aunque sorprendente todavía no las pone a los niveles que tenían apenas en 2019, es decir todavía no salen completamente del bache en el que cayeron y es probable que todavía falte un rato para que se normalice el sector, la siguiente cuestión es que el señor Buffett no invierte en empresas que no entienda, necesita saber cómo funcionan, cómo ganan dinero, evidentemente ni Warren Buffett ni persona alguna puede ser todóloga, entonces eso limita las oportunidades que pueda aprovechar, de hecho ese es el razonamiento ampliamente aceptado de lo que sucedió con las tecnológicas, empresas prometedoras pero que escapaban de su entendimiento por lo que prefiero dejarlas pasar, de lo cual incluso ha admitido estar ligeramente arrepentido y personalmente tengo la creencia de que ese factor juega un gran papel en el hecho de que ya no le gana al mercado de la misma forma que lo hacía antes, actualmente un cuarto del standard Ampours 500 está en tecnológicas y de sus 10 principales componentes 7 son tecnológicas, aunque fíjate aquí las clasifica en otros rubros como Google y Facebook en servicios de comunicación, esto significa que las tecnológicas ocupan incluso más de un cuarto del índice y tú sabes el grandioso rendimiento que han presentado este tipo de empresas, puesto así hasta impresionante se vuelve el hecho de que Warren Buffett haya podido mantener el ritmo del índice sin recurrir a este sector, por cierto si revisas las inversiones de Berkshire encontrarás que tiene una importante posición en Apple y eso puede parecer confuso dado lo que acabamos de platicar, pero se ha aclarado que básicamente esa inversión se hizo porque Apple es buena vendiendo, solamente da la casualidad de que vende productos tecnológicos, no se adquirió una posición en ella pensando que tenga la tecnología más revolucionaria, pero dejando un poco de lado las justificaciones, explicaciones, el tamaño de su portafolio y razonamiento, a nosotros como inversionistas puede que nos importe más el saber si sus enseñanzas y consejos siguen teniendo una utilidad hoy día, mi conclusión adelantada es que si aún sirven, pero el panorama actual hace parecer que no tanto, la primera razón para esto es que los mercados se han vuelto más eficientes, hay un concepto que puedes encontrar si buscas el nombre de hipótesis del mercado eficiente, la cual plantea que el precio de los títulos en un mercado refleja toda la información pública que existe, es decir si hay una mala noticia sobre una empresa, incluso si todavía no se ha materializado y todos los inversionistas se enteran al mismo tiempo, actuarían en consecuencia simultáneamente, así el precio de la acción se moverá tan rápido que será difícil sacar provecho de dicha noticia, antes podías ver los estados financieros de una empresa y tomar una decisión antes de que medio mundo se enterase, lo mismo con las noticias, hoy ya no es así, por supuesto internet ayudó a eso pues democratizó el acceso a la información, noticias y estados financieros de las empresas en tiempo real, antes tenías que esperar al periódico para ver los precios de tus emisoras, hoy te llega una alerta al celular sobre que llegó a cierto precio, antes ignoro siquiera cómo se conseguían los estados financieros de las empresas públicas, hoy los tienes en bajo finanzas en la misma página de la bolsa de valores, hasta hay plataformas que se dedican a filtrar acciones de todo el mundo que cumplan con los criterios que tú deseas, a lo que voy es que no es que hoy ya no se puedan encontrar buenas oportunidades, es que se ha vuelto más difícil porque hay más inversionistas con acceso sencillo a tanta información, la segunda razón es que el Value Investing no se caracteriza por ser veloz, de hecho aunque se le suele relacionar con el largo plazo, la verdad es que no tiene un periodo plazo definido para funcionar, verás la idea básica de este estilo de inversión es comprar algo por un precio menor a su valor, comprar un dólar a 60 centavos es como se suele plantear, la ganancia llega cuando el mercado los inversionistas después de muchas idas y vueltas reconocen el valor del activo y pagan por fin el precio justo, pero no hay manera de saber cuánto tardarán en reconocer ese valor, puede ser una semana, un mes, varios años o décadas, esto nos deja con que fijarse en los últimos dos o cinco años es realmente poco tiempo para que el Value Investing presente resultados óptimos, sería como decir que una semilla fue un fracaso porque en un mes todavía no se ha convertido en un árbol que nos desombra y esto me hace comentarte mi teoría ¿qué tal si el mercado está demasiado distraído como para preocuparse a voltear a ver el valor? Tercera razón la inercia de los precios, llevamos más de una década en un pronunciado mercado alcista y cuando las grandes empresas suben y los índices también jalan al resto del mercado con ellas, esto lleva a que si de por sí ya era difícil encontrar una buena oportunidad, ahora súmale que vamos contra el tiempo, porque conforme el mercado sigue subiendo las oportunidades que podamos llegar a encontrar serán menos rentables, ya decíamos que se invierte cuando otros están temerosos, pero si volteas y cada persona en bolsa parece optimista, quizás signifique que no es el momento preciso de invertir, sino de ser temeroso o precavido y de hecho eso podría explicar por qué Warren Buffett está guardando tanto efectivo, pero en breve llegamos a esa situación, antes de ello quiero que platiquemos de este fenómeno, de por qué veo al mercado inflado y hay fenómenos de sobra para suponerlo, empezando por el más obvio y que te lo conté en un vídeo anterior, pregunta ¿cómo es posible que el mercado de valores esté subiendo tanto cuando basta a asomarse por la ventana, platicar con tus conocidos amigos o vecinos para saber que la situación está tan complicada? eso por supuesto parecería evidencia anecdótica, es como a mí me va en la feria, pero también tenemos la baja de tasas de interés por parte de los bancos centrales, la repartición de dinero en Estados Unidos a través de los cheques de estímulo, acciones que tal vez ayudaron a evitar un mayor golpe a la economía, tal vez solamente lo aplazaron, pero suman a nuestra teoría, estos fenómenos se reflejan ya en una alta inflación que estamos viviendo, que sería otra señal, también podemos pensar en muchos inversionistas novatos que entraron al mercado porque perdieron su empleo, porque dada la situación querían ganar dinero o una fuente adicional de ingresos y empezaron a ver que había un montón de historias de personas que se habían hecho ricas con acciones de tesla, de gamestop, con criptomonedas que pretendían ser un meme, hemos llegado al punto en que ya ni siquiera se disimula, la gente literalmente entra a foros para intentar enterarse de cuál será la siguiente moneda o acción que se inflará injustificadamente, para mí esa ya es una señal cotidiana definitiva de que estamos más alto de lo que deberíamos, pero volvemos si tú eres una persona de números también podríamos volver a ver el famoso índice Buffett, mi hermano bueno Rofi hizo un breve vídeo en el que lo explica mucho mejor a fondo pero interpretación rápida, este índice mide la relación que existe entre el PIB de Estados Unidos y el valor de su mercado bursátil, entre más alto más separadas están la una de la otra y más peligroso es el asunto, en el 2000 burbuja.com este índice estaba en 136%, en la crisis de 2008 estaba apenas arriba del 100%, hoy ronda el 180% o si lo prefieres también está el Shiller PIB ratio que en breve es como el price to earnings ratio pero aplicado al mercado en general y considerando en lugar de las ganancias de un solo año las de los últimos 10 y también ajustadas para la inflación, si todo esto que acabo de decirte te dejó igual o peor lo pongo más simple, el PER se obtiene al dividir el precio de la acción entre las ganancias por acción de la empresa que estés analizando y te dice cuántos dólares estás pagando por cada dólar de ganancias o pesos o en la divisa que estés trabajando, entre más alto sea el resultado de esta operación más precaución debemos tener porque significa que estamos pagando mucho respecto a la ganancia obtenida, bueno imagina eso pero en lugar de aplicarse a una sola empresa aplicado a todo el estándar Tampurus 500, sólo para referencia la gráfica completa, puedes ver que estamos hoy en 37 pero que previo a la gran depresión llegó a 30 que en 2008 ni siquiera a esos niveles llegó aunque en el 2000 andaba por ahí de los 45 y si todavía gustas una señal extra de que el mercado está volando muy alto o de que al menos esa es la opinión que tiene el señor Warren Buffett aunque es algo sutil se trata de que él tiene más de 140 mil millones de dólares en efectivo o en inversiones a corto plazo en valores del tesoro estadounidense, desde 2017 ha incrementado este monto un 40% y podríamos preguntar ¿por qué uno de los inversionistas más brillantes del mundo decide tener tanto efectivo guardado o ganar tan poco dinero? ¿no se supone que el efectivo era malo? pues ese es un tema para después pero la respuesta simple es tiene efectivo porque lo considera la mejor opción y si no es la que más le hace ganar debe ser la que menos le hace perder en otras palabras no tiene un mejor uso para ese dinero no ve oportunidades atractivas probablemente porque piense que las valuaciones de las empresas están muy altas es fácil encontrar buenas empresas a precios altos también es fácil encontrar malas empresas a precios atractivos pero buenas empresas a un buen precio eso ya es el reto todo esto parece que te lo digo para asustarte pero no te preocupes el que el mercado está inflado no significa que mañana reventará arriba de inflado está todavía más inflado lo mejor que podemos hacer en este escenario es prepararnos porque no sabemos cuándo llegará ni qué tan intensa será la caída así que no esto te lo cuento porque se relaciona con el aparente mal desempeño del value investing es difícil encontrar lugar y buenos resultados de un método racional en condiciones de mercado que ya perdieron contacto con la realidad y la razón de qué sirve hacer un exhaustivo análisis de cualquier empresa conocer el sector si invirtiendo en la acción de moda puedes duplicar tu dinero reflexionemos qué nos dice de la realidad el hecho de que en el último par de años para superar el rendimiento de warren buffett lo único que debíamos hacer era indicar imagina hay personas allá afuera sin previo análisis o conocimiento que comenzaron a comprar acciones individuales que llevan un rendimiento extraordinario por supuesto que desde su posición parece que la bonanza nunca terminará y que el value investing es totalmente inútil ya platicamos entonces un poco de warren buffett de sus decisiones te platiqué porque considero que parece que el value investing está pasando por una mala temporada solamente me resta compartirte lo que yo llamo ideas para llevar puntos que son breves pero muy importantes fáciles de recordar y que pueden ayudarte a mejorar tus inversiones seguir las enseñanzas de buffett para invertir es buena idea copiar su portafolio y movimientos no tanto porque como platicamos él invierte ya de otra manera maneja otros montos no puede invertir con tanta libertad o riesgo como nosotros el rendimiento de berkshire hathaway puede no ser tan espectacular en los años venideros debido especialmente a su tamaño y a las valuaciones actuales de las empresas sin embargo algo rescatable es que seguramente su cartera de acciones es mucho más estable o segura al momento de la caída comparada incluso con el estándar ampurs 500 por su enfoque hacia el valor y por mantenerse al margen de sectores que se han inflado mucho si gustas comprar acciones de su empresa si quieres invertir exactamente como él puedes optar por la serie B de sus acciones y considerarlo tal vez como otro ETF con rendimiento similar al estándar ampurs 500 pero mejor preparado para una caída equivocarse dejar pasar oportunidades estar en números rojos de vez en cuando todo esto es parte de ser inversionista e incluso con todas estas situaciones podemos lograr rendimientos decentes no podemos esperar tener razón en cada decisión que tomemos por supuesto esto es cuestión de opiniones pero yo veo muchos indicadores señalando que el mercado está inclinándose hacia el lado caro pero no sabemos cuánto puede durar esta situación habrá que estar atentos a los incrementos de tasas de interés por parte de los bancos centrales ni siquiera el mejor inversionista puede predecir el futuro así que no vale la pena tomar decisiones basándonos en lo que algún magnate hizo y es que ellos también se equivocan y tú a qué inversionista o emprendedor famoso estudias o admiras me interesa mucho leerte en los comentarios mientras tanto te cuento que planeo hacer una serie con las enseñanzas de Warren Buffett en sus cartas a los inversionistas suscríbete por acá para ver cuando lleguen esos vídeos y ya hablando de él ¿sabías que rompió al nasdaq apenas hace un par de meses? acá te cuento la historia